Amigos del Ecuador, Alejandro Fernández, estoy muy feliz, muy contento de estar en este país que tanto quiero, gracias por invitarme a Teletón Maravilloso que vengo hace muchos años y le mando un saludo especial, muy especial para estos amigos, Cristian y Pegaso, un abrazo fuerte para vosotros y bueno, hasta siempre.